El engrandecimiento de todo un país a través de la educación, estos hombres y mujeres que le fueron dando forma a este generoso festival de color y de coraje que reúne a miles y miles de personas, millones de argentinos latiendo junto a Jesús María. ¡Viva Jesús María! ¡Viva la patria! ¡Viva Jesús María! ¡Viva Jesús María! ¡Viva Jesús María!